¡Aguanta, aguanta! ¿A poco no te habías fijado que soy mujeriego? Yo no te lo niego ¿A poco no habías detectado cuando a tus amigas yo les tiro el pedo? De veras que no me habías visto que me gustan todas aunque sean ajenas Que cuando tú te das la vuelta tomo otra del brazo y que no me da pena ¿A poco no miras lo que hago que me gusta el whisky y también la loquera? ¿A poco no observas que traigo pistola fajada y la cacha de fuera? De veras que tú no sabías que era todo esto que apenas te enteras Que si tú lo hubieras sabido no estarías conmigo que Dios te lo crea Me gusta tomar cerveza toditita la semana Me gusta jalar mujeres pa' pegarme una encerrada Me gusta absorber polvito pa' aguantar la desvelada Me gusta tener amigos Pero de carrera larga Y lo que es, es Y lo que no, no es ¡Pura equipo norteña! ¿A poco no te habías fijado que soy mujeriego? Yo no te lo niego ¿A poco no habías detectado cuando a tus amigas yo les tiro el pedo? De veras que no me habías visto que me gustan todas aunque sean ajenas Que cuando tú te das la vuelta tomo otra del brazo y que no me da pena ¿A poco no miras lo que hago que me gusta el whisky y también la loquera? ¿A poco no observas que traigo pistola, fajada y la cacha de fuera? De veras que tú no sabías que era todo esto que apenas te enteras Que si tú lo hubieras sabido no estarías conmigo que Dios te lo crea Me gusta tomar cerveza Toditita la semana Me gusta jalar mujeres Pa' pegarme una encerrada Me gusta absorber polvito Pa' aguantarla desvelada Me gusta tener amigos Pero de carrera larga Y pa' los que somos de carrera larga Me gusta tomar cerveza Toditita la semana Me gusta jalar mujeres Pa' pegarme una encerrada Me gusta absorber polvito Pa' aguantarla desvelada Me gusta tener amigos Pero de carrera larga No habrá larga Gracias por ver el video.